Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Hace frío y usted me dirá, ¿qué quiere que haga calor a esta altura del año? No tanto frío, ¿sí? No tanto frío. Otoño, un otoño que siempre nos hace pasar de manera pausada del verano al invierno, pero cayó brusco esta semana, así como tuvimos otras semanas con mucha lluvia y un verano que parecía no se iba. Y todavía por algunos días vamos a mantener el frío, afortunadamente sin lluvias para esta zona de Buenos Aires y las zonas que están inundadas, que es compleja. Hay tres noticias, más una, que conmueven a esta hora. Hay una cuarta. ¿El más uno qué es? ¿Estás jugando con los... No, no, digo los... Hay 12 más uno, 11 más uno. No, no, hay una cuarta noticia. Acaba la ciudad de Buenos Aires, a través de su legislatura, de aumentar los impuestos como se les da la gana. Como se les da la gana. Eso dicen, no es... A ver, vamos a... El ABL y además las patentes. Van a seguir la inflación. O sea, el tope que... Antes de ir a un tope, se levanta, se destopea. Como la economía está fantástica, se levanta el tope. Lo que hace es... La gente gana millonadas en la Argentina. También es cierto, también es cierto que por una cuestión... Macri le da la razón, Jorge Macri... No, Jorge. La legislatura le da la razón a Cristina. Que aquí en la Argentina viven nada más... En este lugar de la Argentina, en Buenos Aires, viven nada más que los millonarios. Lo que han hecho... Hay mucho más millonarios. Con los impuestos... Sí. Y, bueno, pará. Ahí hay algunas provincias que tienen. Quizás hay algunos millonarios más grandes que los de Buenos Aires. No tengas duda. Sí. Pero lo que han hecho con los impuestos es una brutalidad. Lo que acaba de hacer la legislatura recién... La legislatura para... Lo aprobó la tarde. Claro, lo aprobó la tarde. La legislatura, ¿qué fue? A mí me preocupa mucho más que lo que sucedió, que evidentemente lo vamos a comentar, y que indigna porque a todos nos cuesta muchísimo llegar, no a fin de mes, sino a mediados de mes, es el tema de que la legislatura es la primera sesión casi en el año. Sí, claro. Es la primera. Es la primera vez que los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires... Llevan cinco meses. Que ganan 3.200.000, 3.500.000 pesos por mes. Ah, con razón ellos pueden pagar los impuestos. Ah, bueno, probablemente. Ah, ahora me doy cuenta. Lo que hizo la legislatura fue destopiar. O sea, antes había un tope que marcaba que el ABL y las patentes podían aumentar... Lo había hecho el socialdemócrata de la reta. Lo había hecho también. Y ahora que llegó el liberal de Jorge Macri, bueno, tenemos estas situaciones. Que después vamos a comentar. Claro, lo que... Pero arranquemos por los temas que te interesan a vos. Porque hay una noticia del FMI que también es muy importante para el gobierno de mi ley. Y vamos a ver si después, cuando lo charlamos, también para el gobierno argentino. Sin duda. Pero vos decías que Aníbal Fernández hizo declaraciones. Aníbal Fernández, no sé si te puede decir ahí en la cucaracha a nuestro compañero. Sí, lo tiene. Si podemos, primero escuchemos lo que dijo Aníbal Fernández y escuchemos sobre todo cómo apunta a la cámpora. Porque la pelea está en el terreno. Que es el peronismo versus la cámpora. No sé, el peronismo no tiene las pelotas en este momento. Prepararse para dar una batalla. El peronismo contra la cámpora está terminado. No, no, no. Si otra vez tenemos que soportar que un chabón, porque es el hijo de la dirigente de la que me siento orgulloso, yo no le quito un solo mérito. Me cuesta creer que Máximo no tenga ningún mérito. ¿Cómo puede ser que, supuestamente, si no tiene ningún mérito, llegue a donde haya llegado? Bueno, dice Larralde, hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja sale la cría cambiada. ¿Qué querés que te diga? Tengo una desviación de mirar todo con temas psicológicos. Debe ser muy difícil para Cristina qué hacer con ese muchacho. Yo no me meto. Eso es familia. Yo lo que te digo en la política, en la política las cosas que han hecho han sido dañinas. No tengo mal, nunca tuve mala onda con él, ni le tengo bronca, ni cosas por el estilo. Lo que no voy a hacer es callarme. Bien. Ahí lo escuchábamos. Alguien que, como a vos te consta, está tratando de rearmar el peronismo, están ofreciendo y buscando dirigentes para poder sumarse. Cierto. Hay varios que están tratando de buscar porotos, básicamente para la guerra que se viene. La cámpora ya dijo, dijo, vayamos internas. Claro. Bueno, Máximo Kirchner los desafió. Los desafió, vayamos internas y vayamos. Si nos piden internas, pongamos internas. Hace un ratito, Juanchi Zabaleta, Juan Zabaleta, que fue ministro de Alberto Fernández, que fue varias veces intendente de Ullingham, le respondió a Máximo Kirchner y le dijo, ¿qué quieren? ¿Que ustedes, con la estructura que tienen, vayan los remis de vueltas a buscar a esos supuestos afiliados para poder ganar la interna? No, acá tiene que haber un recambio. Ah, Zabaleta reconoce que el peronismo, del que él fue parte en un momento determinado, utilizaba remises. Él sigue... Agastaba la guita nuestra para conseguir votos para el peronismo. Sin dudas. Y ahora, como tienen una decisión, entonces le dice, ustedes van a usar los remises que usábamos juntos. Es la vieja política, es la vieja política de los punteros. A ver, esto está a cientos de kilómetros luz de los problemas de la gente, ¿estamos de acuerdo, no? Claro, sí. Estamos hablando de una interna del peronismo. Digo... Que, perdón, es un movimiento importante en la Argentina. Sin duda. ¿Quién va a dejar de desconocer eso? Lo que estoy remarcando, que esto está lejos de lo que son los problemas de la gente. Digamos que es una interna más bien de la provincia de Buenos Aires. Puede ser. Planteada muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires porque sabemos que en las provincias hay liderazgos que será difícil, como Berín-Frank. ¿Qué le van a hacer una interna a Infrán? ¿Le podrán hacer una interna o una general los libertarios, los radicales? Pero el peronismo donde se concentra fuertemente es en el gran Buenos Aires y en el resto de la provincia. El gran tema es el sometimiento. Los gobernadores, si es un tema nacional, si hay gobernadores que finalmente se animarían a cuestionarle a Cristina Kirchner la conducción. O sea, dejar de ser sometidos por Cristina Kirchner. Estos son los gobernadores. ¿Qué significa esto? Para el año que viene va a haber listas en contra de lo que es mi ley. Hay que ver qué pasa con el PRO, que hoy también otra de las informaciones Mauricio Macri asumió formalmente... Asumió por Zoom. Por Zoom, raro también. Por presidente... No, dice que no quisieron hacer un acto público porque es un momento difícil, porque se está debatiendo, hablé con ellos, se está debatiendo la ley base, si ellos no quieren interrumpir ese tratamiento, desviando la atención, cuando podían juntar a la mesa directiva, la nueva, que asumió Mauricio Macri, en un Zoom y seguir pasando inadvertidos, tratando de que finalmente en el Senado se consiga lo que el gobierno y el PRO buscan. Yo te remarco esto, que estamos desviando los temas, pero también para entender lo que yo creo que es cómo está diseminado y la política... Pero no nos perdamos de lo otro. No nos perdamos de lo otro. Que Mauricio Macri, que él cree, y está muy bien, cree un partido que fue gobierno, que inclusive fue un partido que lideró no solo... Pero ya no fuimos del tema. Estábamos tan bien con el tema del peronismo que venías contando también. Sí, pero por Zoom... Después nos vamos... Después nos vamos a meter con Mauricio Macri. Después nos vamos a meter con Mauricio Macri. Un partido popular por Zoom, las autoridades así, de esa manera, es muy elitista. No es un partido popular, estamos de acuerdo. Vamos al peronismo. Básicamente son los gobernadores que, como a vos te consta, algunos de ellos están tratando de armar o hacerse fuerte para enfrentar a Cristina Kirchner como conducción a nivel nacional y sin dudas en la provincia de Buenos Aires, como vos remarcaste, está la pelea más importante. ¿Por qué? Porque la Cámpora, y sobre todo Máximo Kirchner y Guado de Pedro, están enfrentados con Kicillof. Una Cámpora que también está dividida porque Larroque, que fue un dirigente de los principales de la Cámpora, hoy está con Kicillof. Sin duda. Es ministro, además, de Kicillof. Lo que acusa y señala a Máximo Kirchner y a Guado. Están muy peleados. El que creó la Cámpora fue Cuervo Larroque con Otavis. Fueron los que fueron a buscar a Máximo Kirchner al sur y lo convencieron. Máximo Kirchner, que en su momento... Era muy jovencito. Y jugaba todo el día la play y tenía preocupados a los padres. Fue una salida de él. Crear la Cámpora junto con el Cuervo Larroque y Otavis que fueron los que los fueron a seducir. Lo que dice Aníbal es que no le da entidad política. No, no. Sin duda. Él dice que... Y él y este chico fue en un momento de drama el jefe del bloque de los diputados de Unión por la Patria. No solo... O el Frente de Todos, no me acuerdo cómo se llamaba. Primero, no solo la acumulación de poder sin tener votos, porque la Cámpora no tiene casi votos a nivel nacional, tiene algún que otro municipio. No estoy desmereciendo a los que ganaron, sino estoy remarcando lo que es. Para lo que lo consiguió, porque lo que consiguió Máximo Kirchner, recordemos, son dos cosas. La primera, que fue en los últimos... En el último gobierno kirchnerista en el pasado, en el de Alberto Fernández, ocho de cada diez pesos que entraban a las arcas públicas las manejaba Máximo Kirchner a través de la Cámpora. Ocho. Ocho. Con organizaciones. Distintas organizaciones. Ancés, PAMI y muchas más. No solo eso, sino que imponía. Imponía a tal punto que lo dijo hoy Juan Chiqui y Zabaleta hace un ratito nada más. Le imponía, cuando perdió en las elecciones de medio término del 2021, le fueron y le renunciaron en manada al gabinete de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan ustedes, que fue cuando Juan Chiqui y Zabaleta hoy hace un ratito admitió, ya no lo había dicho con nosotros acá también, pero volvió a recordar que él le dijo a Alberto, reconocele o tomale, tomale las renuncias. Aceptáselas que se vayan del gobierno, sobre todo Guado de Pedro y todos los demás. No te dejes, no te dejes seducir o presionar de esta manera porque te van a terminar cooptando el gobierno, que es lo que acusa, lo que acusa también a Aníbal Fernández, lo acabamos de escuchar, Aníbal Fernández dice lo que le hicieron a Alberto fue un sometimiento permanente, fue un golpe permanente y fue un heredero que no tiene votos y lo que le hizo a Kicillof pasó exactamente lo mismo, a Kicillof le modificó todo el gabinete cuando perdieron las 20-21 y lesiones internas, perdón, lesiones de medio término en la provincia de Buenos Aires, a Kicillof lo hicieron ir hasta el sur para reunirse con Cristina Kirchner para sacarla a su mano de Necha que se llama Carly Bianco que era el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y lo pusieron ¿a quién? a Martín Izaurralde, mirá cómo terminó Martín Izaurralde, que es el socio de Máximo Kirchner, lo que estoy remarcando ahí que quizá en la noticia del día, no sé si del día pero si lo que se está empezando a madurar es esto, es lo que están empezando los peronistas que a vos te puede gustar o no Aníbal Fernández, yo creo que hay muchas cuestiones que Aníbal Fernández debería discutir y sobre todo admitir y aceptar y asumir, pero es algo que estuvo con el gobierno de Néstor y Cristina y estuvo con el gobierno de Cristina Kirchner, alguien que gestionó, Máximo Kirchner que gestionó, fue el jefe del bloque de los diputados peronistas, pero fue el jefe, durante un tiempo fue el jefe, lo que gestionó fue ese bloque, cuando fue el jefe lo destruyó porque de un día para el otro sin avisarle a su jefe que era el presidente de la nación renunció, bien, yo te decía que había cuatro temas, el tema de la jueza, total, el tema de los impuestos, el tema de los impuestos de la ciudad de Buenos Aires, el tema que estamos tratando del peronismo, el tema que tiene que ver con la definición del Fondo Monetario Internacional. ¿A vos te gustó mucho lo que hizo el Fondo Monetario? No, no me gustó, me parece que es remarcable, es remarcable, yo tengo una cantidad de puntos y digo más uno que no es quizá tan importante como nosotros pero que como este es un país futbolero, hoy todo el país o medio país se la pasó hablando de lo que le ocurrió a Boca ayer. Increíble. Boca está jugando. ¿Escuchaste el audio que te mandé hoy? De la transmisión. Sí, pero se me escuchaba con cierta dificultad. Ah, sí, la transmisión de Boca porque decía Somos Feliz, una famosa canción hasta el último momento nadie podía creer porque yo eso es lo que te pregunto. Bueno, ahí está el tema, ¿te das cuenta? Siendo un tema quizá menos relevante que los otros porque en definitiva el fútbol es un entretenimiento para algunos un negocio para otros para mí un hecho cultural también pero da la sensación que ante la cantidad de temas que tiene el gobierno en este momento y el país el tema de Boca puede ser tocado como va a ser tocado con un especialista pero conmovió que Boca estuviera ganando 1 a 0 y terminara en un partido que dicen que los que estuvieron en la cancha porque la mitad de los argentinos no lo pudieron ver o mucho más de los argentinos no lo pudieron ver porque había que abonarse a DirecTV o pagar un plus cosa que no está mal no critico son normas de negocio pero digo mucha gente no lo vio el partido los que fueron a la cancha y aquellos que tuvieron la suerte de poder verlo por DirecTV la sorpresa es que Boca termina empatando el partido y algunos lo entienden como perdiendo el partido porque ¿qué le queda a Fortaleza? jugar contra un equipo más débil el próximo encuentro y a Boca también un partido con un equipo bueno ya no digo débil porque Boca tiene problemas con los grandes y con los débiles Diego Díaz jugó al fútbol Diego Díaz jugó al fútbol y muy bien muy bien y después y después fue conductor es mejor dicho digo fue porque yo lo veía asiduamente pero después ya lo dejé de ver por otras tareas uno de los jugadores de fútbol que mejor periodismo hace aunque él por allí no se considere periodista y dentro de esas ramas del periodismo conductor un excelente conductor y como hablamos seguido y él tiene una buena capacidad de análisis y hemos buscado a mucha gente de Boca pero nadie se quiere comprometer parece que Boca es un terreno minado que ningún ex jugador quiere decir a ver si me meto con alguna cosa que puede dañar y Riquelme se enoja y si Riquelme se enoja no puedo entrar más al club como a Valentini viste lo que le hicieron al segundo marcador central el pibe quiere renovar el contrato o quiere que se le respete su contrato le dijeron mirá acá tenemos tanta plata para vos si no te colgamos bueno ese es un modo de conducción que tiene Boca en el que la gente de Boca digamos los notables de Boca no se quieren meter no se quieren meter porque le tienen miedo a Riquelme es otro tema para preguntarle a Diego ojalá que un día de estos se aligeren se aligeren de ropas estos hombres notables de Boca para poner mirá que hay muchos notables que están con Riquelme y que Riquelme los siguió no si seguro 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 pero digo yo charlé antes de llegar aquí con 4 o 5 me dijeron lo podemos postergar para la semana que viene estoy de viaje a Salta en este momento vos sos malo vos estás convocándolos que en una situación que el Boquense que el Boquense le duele mucho por lo que sucede no porque empató sino por la manera que empató dame un segundo vos recién pusiste lo de Aníbal Fernández si lo hiciste con el efecto de hacer daño o de darle trascendencia a una noticia que es importante es un disparador bueno es un disparador este caso este caso es idéntico si es un disparador Diego como te va hola Fernando como estás un abrazo para vos para Mariano y bueno la vergüenza de escuchar las cosas que vos decís sobre mi no 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 vos sabés que que lo siento que no es para edulcorarte ni nada por el estilo vos sabés que lo siento y lo hemos charlado largamente o puede ser que un equipo como Boca que está ganando uno a cero ¿sí? sabiendo que tiene la clasificación asegurada en un momento determinado cuando faltan un par de minutos y ponele lo que se podía agregar desesperadamente muchos van al ataque y el entrenador los mira cruzados de brazos como si no pasara absolutamente nada como si estuvieran jugando contra un rival inexistente después de las historias que vivió Boca en los últimos partidos donde se llevó algunos sustos por ejemplo con Trinidense que ganaba en la cancha de Boca un penal en favor de Trinidense que hace Advíncula que no se lo cobran por supuesto porque se llama Trinidense y se pegaron un susto bárbaro y digo teniendo esos antecedentes venían de perder en Tucumán ¿de quién es la responsabilidad de los jugadores del entrenador de fortaleza que tuvo habilidades para empatar el partido? Mirá Fernando a ver voy a arrancar por algo que no tiene que ver con esto pero que se relaciona directamente yo por ahí a veces para avalarme el hecho de haber jugado en primera siempre decía que el jugador de fútbol no es un tipo solamente primero ¿me escuchan bien? Sí, perfecto perfecto digo el jugador de fútbol no solamente tiene que tener la condición o no solamente llegaste a primera por la condición de saber pegarle de determinada manera una pelota por saber hacer jueguito por tener una sensibilidad para tirar una rabona o algún tipo de talento para algún lujo en especial sino por una cantidad de condiciones que tiene que ver con la constancia que tiene que ver con la voluntad que tiene que ver con la perseverancia y que para mí también tiene que ver con la inteligencia la inteligencia de en algún momento tener que elegir descansar tener que elegir comer bien tener que elegir no hacer determinadas cosas pero relacionado en el fútbol o al fútbol adolece de una virtud muy importante más para los equipos de alta competencia que tiene que ver con la inteligencia acá en el fútbol de acá que yo opino porque es el que veo permanentemente faltan jugadores inteligentes faltan miembros inteligentes en todas las áreas en las áreas de gobierno en las áreas técnicas y en las áreas directamente que tienen que ver con la cancha ayer como como bien hablaban en la conferencia de prensa al mismo tiempo tanto el técnico como el entrenador el técnico haciéndose responsable y después el jugador que me parece que también es en la cadena de responsabilidades el que está inmediatamente después el técnico es el primer responsable de lo que de lo que pasó ayer con esa última jugada pero yo no quiero sacar de esto lo que es la responsabilidad de la poca inteligencia de los jugadores de Boca para darse cuenta que en el minuto 44 de un partido que está ganado 1 a 0 o sea que no está todavía cerrado mi 2 y mi 6 no van al área mi 2 y mi 6 no van a cabecear absolutamente nada que tenga que ver con una pelota parada todavía estamos 11 contra 11 todavía puede haber una contra por eso decía la cadena de responsabilidades el primero que ve la película es el entrenador y el entrenador cuando ve de afuera claro porque digo a ver yo no lo vi al técnico de Boca lo digo ayer justo cuando salíamos de acá terminé viendo el partido y me fijé inclusive por el flow por el sistema tirado para atrás para ver si la cámara ponchaba al banco de suplentes para ver si el técnico de Boca se paraba en ese córner justo antes del gol y decían no, no el 2 y el 6 no vayan quédese uno o tomalo o tratá de escudir o que vaya a cabecear uno solo y se quedan no lo vi al técnico de Boca haciendo ese gesto más allá obviamente de lo que vos remarcaste en ese caso el técnico no es que permite o no permite el técnico prohíbe ahí está para la Copa Libertadores de América y la gana todo equipo que juega bien puede clasificarse para la Copa Sudamericana y la gana todo equipo que juega bien no pierde contra el Atlético Tucumán entonces lo que tiene Boca es un sistema una manera de poner los delanteros frente al arquero contrario lo que hacen esos delanteros muy de vez en cuando es que Cavani hace un gol el que todo el mundo dice que es un gran delantero y lo fue lo fue lo fue un gran delantero no lo es no digo que no lo es a Boca no le ha dado la posibilidad de pasar a la Copa Libertadores y está dudando si juega el Federal me atienden defienden bien no les hacen un gol o titubean o más goles yo lo que remarco es bueno no solo yo creo yo ahí diciendo no solo el que ataca y hace goles quizá no ganas atacas haces goles y no ganas pero eso no significa jugar bien atacar siempre el que gana juega bien o siempre se juega bien no es cierto eso es una vieja discusión del fútbol pero sin meternos en esto a mi lo que más me parece pero digo lo siguiente yo sé que vos estás preocupado porque dentro de media hora hay una historia hay una historia vos estuviste feliz el otro día no el 4-4 me vuelvo loco ahora lo que remarco entonces como si habían jugado bien no habían jugado bien pero no se cierra el partido lo de Boca fue bueno pero es lo que digo yo vos jugás bien si ganás el partido si no no jugás bien no completaste la historia porque este es un campeonato por puntos por eso están los arcos porque si no se jugaría yo tengo dos cosas lo que yo creo con montoncitos de ropa y digo obviamente que diga lo que le parece a Boca yo lo veo jugar un poco mejor que antes eso es cierto lo vemos en general jugar un poco mejor que antes sabés que los últimos 12 partidos internacionales al único que le ganó fue a Trinidense la dos veces vos agarrás del 20-22 perdón 20-22 y cuando enfrentás a los centrales de Boca te haces un picnic bueno pero quizás te haces un picnic con cualquiera con cualquiera no con estos chicos que jugaron ayer con cualquiera Diego decía en transición que yo estoy de acuerdo en transición que significa antes estabas muy mal estás empezando quizás coincido están en emergencia esta discusión que se está armando en la Argentina porque Boca está en emergencia dejame decir lo que me parece que Diego dijo que creo coincide con lo que yo estoy remarcando transición significa que estás mejorando un poquitito estás llegando a jugar bien antes jugabas mal ahora antes jugabas mal antes jugabas dejame decir ustedes ustedes le pudieron sabes una cosa ustedes lo declarin le pudieron a la gente a la gente a la gente diciéndole que va a jugar bien vas a meter de vuelta en la pelea grande si por supuesto ustedes le pudieron la cabeza a la gente es más terrenal yo esto es lo que digo la vara que tenemos nosotros la vara que tenemos nosotros es cuando a Boca no le generaban este tipo de cosas porque Boca ganaba sin jugar bien ganaba sin jugar bien cuando perdóname señales porque lo que ganó Riquelme y lo que logró Riquelme y lo que Riquelme siempre resalta que su equipo había ganado con Ibarra etcétera etcétera pero estás hablando de la prehistoria estamos hablando de este equipo estoy hablando del año pasado o del año pasado lo que estoy remarcando este equipo no se clasificó primero no se clasificó campeón de la Copa Libertadores y después no se clasificó para la Copa Libertadores y perdió la Copa de la Liga y ahora en el repechaje en el repechaje puede atener llegar a tener rivales como estudiantes central y San Lorenzo que como vienen de la Copa Libertadores de América Boca va a tener que definir en las canchas de aquellos puede ser también no digo que no pero puede ser es grave la situación a lo que voy a decir es eso cuando estaba Ibarra casi no el campeón lo echaron ahora mirá que loco y esto le pregunta Diego porque a Demichelis que juega bien y no de ahora que viene jugando bien inclusive en partido con Boca sí que gana sí que gana pero juega bien River sí que gana todos los equipos todos los equipos que ganan juegan bien dame tu interpretación a ver si no le tengas miedo a Fernando Nieves no si con él hemos discutido mucho esto todos los equipos que ganan juegan bien alguna cosa mejor hicieron que el otro no lo sé o se defendieron River perdió con Boca te quiero ver Demichelis lo querían matar y lo vienen cuestionándose como un año y medio dos años Demichelis ganó juega bien el día que quieras discutir de River lo discutimos también hoy estamos en un tema trascendental hoy vos trajiste el tema de Boca y lo aceptaste y lo estamos charlando porque la gente está hablando de esto no del peronismo que me encantaría me mandaste el gol de Boca a la una de la tarde sí, claro es decir que te conmovió claro que es un tema que conmueve que estamos dejando de lado la economía y la política pero ahí sí yo no coincido contigo Diego con respecto que está en transición Boca no juega bien Boca no juega bien porque si jugara ahí estamos mejor es así es así es así es una verdad pero sin dobleces creo que aquellos periodistas como ustedes durante mucho tiempo se arrogan en hablar en nombre de toda la gente diciendo que a toda la gente le gusta él dice muy bien Diego dice a mí me gusta que los equipos jueguen de una determinada manera como juega Boca a mí no es que a todo el mundo le gusta el hincha de Boca cuando se fue de la cancha ayer no es transición es que fue un poquitito mejor que antes nada más que eso Diego igual te escucho dale no bueno a ver yo digo a veces por eso te decía antes lo del enfermo era un enfermo de fútbol que estaba en una clínica en un momento me dieron en alta para que salga a caminar y bueno cuando empezó a trotar mostró que no estaba tan bien tuvo que volver después volvió a salir y entonces tiene Atlético Tucumán Estudiante de la Plata Trinidense en Paraguay y partidos donde lamentablemente no da la talla mezclados con otros donde River San Lorenzo algunas señales como dio contra Rassi bueno mezclan todavía partidos yo hablo con mucho respeto de los jugadores porque se lo merecen pero yo vi jugar como número dos en Boca a Julio Meléndez cuando lo veo jugar a Lema digo ¿dónde cayó Boca? ¿por qué Boca cayó en Lema? si Lema es muy buen jugador para otros equipos pero no para este Boca ¿sí? ahí hay una confusión también en la conducción del club que sabemos que las decisiones de las compras de Boca las hace Riquelme sin ninguna duda Fernando si el que está manejando uno de los laderos de Riquelme es Bermúdez que era mal jugador Bermúdez sabe que usted me llama y yo espero que esté haciendo esto hoy bien un abrazo que siga bien chau abrazo saludos por ahí bien ustedes metieron en un lío a la gente te hago responsable sí, sí claro ustedes le hicieron argentino en un momento determinado y esto lo he charlado con ustedes cuando digo ustedes lo charlé con Juancito de Biase lo charlé con Horacito Pagani con todos ellos con los que tengo una muy buena relación pero estamos en las antípodas de cómo hay que entender el juego entonces cuando me dicen que Boca va camino a jugar bien digo bueno ganará no, no gana 1 a 0 y en el último minuto un desastre un desastre un desastre defensivo ¿sabés que esto es como la batalla de Water o alguna cosa por el estilo vos viste lo que fue el segundo gol dos chiquitos angelitos que volaban dejaron lentos a jugadores que tienen que ser rápidos como Blanco que es un jugador que cuando pasa el ataque es ligero y cuando vuelve es lento no puedo entender eso y esa de ayer la cuestión imperdonable ayer que lo dijo muy bien Diego lo hablamos que haya dos centrales faltando un minuto que vayan los dos a cabecear ahí voy a echar la responsabilidad al técnico yo también hay mucha vuelta después fue una cuestión fortuita es verdad que fue un contragolpe extraño con dos toques llegaban al área la gente empezó a cuestionar ya a Riquelme por esto por haber traído un entrenador que estuvo en Boca en inferiores que fue a otros lugares y que dice que todavía no tiene el tamaño para ser el técnico de Boca yo le digo a la gente yo le digo a la gente de Boca que aceptaron al Mirón a Ibarra y a Aglia así que también tengan un poco de paciencia si se eligió a este muchacho bueno es que hay un tema que esto es que el periodismo lo he discutido mucho en el tema de trabajo con la gente que realmente sabe son compañeros yo me siento al lado de ellos todos los chicos de deporte que hay un tema de Riquelme que se le dio porque realmente fue de los mejores que ha que jugar la Argentina al fútbol sin duda eso es una cuestión y otra cosa es que no se lo puede Riquelme es alguien difícil es alguien que no acepta las críticas es alguien que como jugador se ha peleado con Maroni y ha renunciado a la selección y ha tenido muchísimos problemas en diferentes lugares y sabes una cosa en ese entuerto que tuvieron tenía razón Riquelme pues me encanta pero también por el otro lado es alguien irascible alguien intolerante alguien que crees que por una crítica estás defendiendo un interés para tratar de voltearlo o generar un daño mucho más allá de la crítica en sí parece algunas veces alguna reflexión del presidente sin dudas cuando cree que defendes un interés siempre hay alguien que está por detrás empujándote está con una chicana y es cierto que cuando vos ves el esquema de Riquelme en boca cuando fue vicepresidente y ahora que ganó las elecciones es un esquema muy verticalista que él va a los amigos me consta porque me lo cuentan algunos que están muy cerca de él que él erasasados le encanta hacer asados y no se termina el asado y no se va nadie hasta que él no apague el fuego si vos te vas a la doble de la mano tiene una relación muy estrecha con el hermano que también conduce muchas de las cosas que pasan en boca sin duda un hermano que también repito es muy verticalista toca en Riquelme en lo que acabo de remarcar Riquelme gana las elecciones Riquelme cuando vos ves los números de Riquelme hasta inclusive hasta con River su clásico rival Riquelme hasta le terminó ganando le terminó dejando afuera dos veces a River y parecía como que Boca empezaba a ser más que River y hoy está claro cuando vos ves la película y no esa foto como la vimos de Boca ganando a River en la Copa en la Liga River sigue siendo un equipo mucho más que Boca aún sin ganar yo ahí discuto como aún sin ganar es un equipo mucho más sólido mucho más racional mucho más equilibrado esto es Boca y Boca es esto porque yo coincido con lo que dijo Diego porque Boca está arriesgando un poco más antes estos partidos Boca no los perdía con el negro y barra con el mirón no perdía estos partidos y no te generaba una situación de gol y no los perdía Boca tuvo muchos partidos sin perder muchísimos partidos sin perder salió campeón y todo el mundo se agarraba la cabeza en este momento yo en este momento podríamos irnos al pasado y hablar de los equipos de Vicente Feola y de Carlos Bianchi yo analizo este equipo este equipo que todo el mundo dice tiene una franca mejoría es el equipo más cuestionado de Boca en este momento de todos los últimos tiempos porque al mirón al mirón llegó a la final de la Copa Libertadores sin dudas un mérito se tiene y hasta una tontería quizás hasta le hizo perder esa final ¿y el mellito no llegó a la final también? también es bueno pero ya nos iríamos por eso te dije me puedo ir hasta la historia de Vicente Feola y pasar por todos los entrenadores que tuvo Boca lo que sí te coincido porque mejor etapa que con Bianchi Boca no tuvo de Clarín de alguna de Clarín Diego Pagani lo que vos remarcás que era la famosa pelea siempre está la famosa pelea de el fútbol de Bilardo y el fútbol que proponía Menotti no lo sé pero lo que vos remarcás es cierto que al propio Bianchi al Virre que ganó todo que yo le vi copas internacionales jugando muy bien al fútbol y yo no podía ver en las copas locales y ganaba todo y a mí me parecía un equipo y el medio campo era Basualdo Caña y Traverso y yo los veía no eran jugadores de calidad a mí me donían los ojos te lo juro pero vos no sabés fútbol bueno pero ahí está a mí me donían los ojos ver a Bianchi en la copa local no era Libertadores el que tuvo muy buen partido ahí lo que tenemos que plantearnos es esto y no digo que juega mal pero ahí tenemos que plantearnos es esto sin ser absolutistas obvio a vos te gustó un tipo de juego obvio y a mí me gusta otro ahí está a mí no me duele si mi equipo a vos no te dolía cualquiera cualquiera sea el equipo el Liverpool el Real Madrid Nueva Chicago si más allá de no jugar con el estilo que te gusta a vos ganaba obvio porque la gente se iba feliz contenta pasaba una semana divertida y se tenía que jugar el miércoles y volvía a ganar mucho más divertida ahora lo que no entiendo es el contrasentido de aquellos que dicen que hay equipos que juegan bien y pierden entonces ahí se me hace un lío porque vos me dirás sos resultadista desde que me desde chico lo que yo miraba en la revista goles de aquel tiempo y en la revista gráfico de aquel tiempo era la tabla de posiciones desde que se juega por puntos y hay arcos y no hay montoncitos de ropa lo que importa es ganar alguien dirá cuando decís ganar eso también lo inventaron ustedes a cualquier precio no de ninguna manera al precio que dice el reglamento el reglamento dice que no tengo que jugar en una sola zona de la cancha siempre en esa misma zona sino que puedo ocupar muchas zonas de la cancha y no con una sola estrategia sino con muchas estrategias y con muchas tácticas y con muchas diferentes técnicas de jugadores el fútbol es eso estamos pasando es una cosa que es muy interesante que aparte me da hasta cierta vergüenza porque hay mucha gente que sabe mucho más que yo pero la verdad pero vos tenés un gusto vos vas a la cancha no, no conozco que me vuelvo conozco aparte yo arranqué laburando y no leo bueno, no importa todavía no empezó yo estoy atento al resultado lo que yo remarco es que y yo ahí sí diciendo un poco con vos es que lo que yo no 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 termino de yo nunca voy a entregar el protagonismo y ahí sí no, no, perdón perdón cuando vos remarcas otro error otro error bueno, ahí está ese error ahí no seas absolutista vos ahora no, no pero dame un segundo el dominio de la pelota la búsqueda siempre de dañar al rival no buscarle buscarle otro error en el que indujeron a la gente bueno, ahí está protagonistas son los dos no, no puede ser protagonista más uno si es que uno ah, perdón como dijiste podría ser podría ser más uno sino uno más uno más pero el otro existe el otro protagonista si busca la realidad no, no, no no es cierto no es cierto no es cierto los dos equipos son protagonistas bueno, es una gran discusión los dos son protagonistas entran en la cancha 11 por cada uno no, no, no a lo que me refiero obvio no, a qué me refiero no, yo no me refiero a lo que ustedes me quieren yo no me refiero al que ataca al que genera situación de gol al que busca dañar no al que se defiende y busca que no lo dañen yo no me refiero a lo que vos defendés sino que me refiero a lo que yo tengo como gusto es decir ayer Fortaleza fue el gran protagonista de la noche y jugó más en su campo que en el campo contrario ¿por qué? porque provocó provocó el gran protagonista fue que provocó un descalabro y que un programa que habla de política y de economía permanentemente está hablando de fútbol por la crisis que vive Boca sí, también porque es Boca entonces no le digas a la gente que le gusta ser protagonista porque hay otros que son protagonistas de otra manera no los descalifiquen a eso yo lo que creo es vos decís en mi estilo en mi juego el protagonista es el que tiene la pelota no digan hay un protagonista nada más en la cancha los otros 11 que son espectadores calificados no, pero hay lo que yo creo lo que yo creo que el protagonismo como en la vida es el que avanza es el que avanza vos me decís pero a veces también es el que ahorra también es el que ahorra cierto, pero vos no, no, no sí, son los dos protagonistas pero vos en los 90 minutos que duro un partido o en los 100 lo que vos remarcás es en la persona o el equipo el sistema de juego que es más audaz que plantea plantea el partido como si fuera audaz eso es lo que a mí me gusta y es el estilo que yo definí lo que puedo yo creo perdóname yo creo que siendo así tenés muchas más posibilidades de ganar aunque nada te garantiza nada nada te garantiza ganar lo que puedo es en el comentario de un partido decir que no es más protagonista el que lleva la pelota que el otro porque primero tenemos que ir a una nota pero hay distintas equivalencias una cosa es ser Boca River el Real Madrid la Juventus Manchester City que se gastan millonadas de acuerdo al país para contratar jugadores y otros equipos que andan buscando monedas para ver si se pueden reforzar y se quedan con lo que quieren entonces ustedes le exigen a los dos de la misma manera y eso es imposible ese es cierto ese sería ese sería mi primer comentario después podemos seguir porque este vamos a a charlar con Guillermo Puch Guillermo Puch es especialista en es tributarista internacional especialista en finanzas es contador público y los saludamos qué tal Guillermo cómo estás cómo andás Fernando todo bien 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 un saludo gracias por estar con nosotros bueno allí están en el Congreso debatiendo en el Senado tratando de juntar firmas para ver si terminan de ponerse de acuerdo si hay un dictamen o no si fracasa la ley o no en el Senado y bueno se tendrá que pensar en otras maneras de conducir la Argentina de una manera más ordinaria cuando digo ordinaria no extraordinaria como son estas de manera más clásica más común y la ley fiscal es una ley que quedó medio rezagada que se habló mucho de la ley base pero se habló poco de la ley fiscal vos no podés ampliar si bueno la moratoria el blanqueo todos esos rubros que que se trataron o se están tratando de la ley fiscal son de beneficio cuáles sí cuáles no cuáles son peligrosos porque hoy hay un informe del fondo monetario que seguramente lo habrás leído lo leíste que dicen que la economía está creciendo o que va a crecer mucho en el segundo semestre lo leí lo leí Fernando sí o sea hay una situación hoy Argentina está experimentando un cambio de paradigma tributario Fernando eso es así eso es un soldado y lo que sucede es que una determinada la ciudadanía elige un tipo de modelo y eso implícitamente no es bueno ni malo o sea es una situación hoy lo que está sucediendo es que en ese cambio de paradigma hay que hacer algunos cambios que están vinculados uno con el presupuesto y otro con los impuestos vinculados los impuestos este paquete fiscal lo que trae es una reimplementación del impuesto a las ganancias en el ámbito del monotributo trae modificaciones de que para que más gente quede incluida en el monotributo trae una moratoria trae un blanqueo y una reducción de tasa en bienes personales hay una suerte de buscar en definitiva que se exteriorice el costo de determinados impuestos en las rupturas hay muchos cambios tal vez como medidas coyunturales si no me preguntás tendría que haber otro tipo de medidas a posteriori de que el sistema tributario se mejore porque hoy en día tiene un sistema tributario que está siendo obsoleto y que genera ruido en la actividad económica bien pero el blanqueo el blanqueo era necesario es necesario está bien en los topes en los términos que se ha decidido mirá Fernando excelente pregunta ahí lo que hay que tener en cuenta es el blanqueo en líneas generales siempre surgen después de una instauración de una medida cambiaria como fue el CETO o sea eso es natural si hay una implementación de un CETO después lo natural que tenés que hacer es implementar un sinceramiento fiscal o un blanqueo y de alguna manera también es una forma de a la Argentina permitirme entrar en más orden en lo que vienen a ser los acuerdos de intercambio de información si bien el convenio con Estados Unidos no lo exige es prolijo darle la posibilidad a la gente de que exteriorice sin ser penalizado porque cuando vos hablas de una exteriorización lo que estás diciendo es a la gente bueno vení sincerate y yo no te voy a estar de alguna manera penalizando pero ahí levanto la mano y te digo y yo que respeté y que cumplí bueno o sea no le sacan la tarjeta ropa al cumplidor entonces ahí lo que tenés no tendría que haber una norma que sea de beneficio para ese sujeto o sea tendría que haber una contracara eso es lo que yo te iba a decir perdóname Guillermo eso es lo que te iba a decir hoy estaba viendo una cosa que también estábamos armando algo para el fin de semana es un informe todos los presidentes y los blanqueos que han tenido y las cuotas todos han tenido blanqueo sí claro hay una famosa dicho es un blanqueo y no sé qué más no se le niega a ningún presidente uno que recién arranca ahora también es cierto es bueno hagamos blanqueo porque es verdad que todos terminan en fracasos vos estás diciendo que le das racionabilidad al blanqueo porque hay cepo que el cepo no logró o hizo que la gente no termine cumpliendo las normas porque evidentemente vos blanqueás porque hay gente que evitó cumplir las normas estamos de acuerdo ahora al que la cumplió dale algún beneficio claro porque si no estamos todos locos porque pasa cada cuatro años en la Argentina totalmente Mariano mirá en 20 años tuviste 9 moratorias o sea eso es elocuente es dato como vos lo estabas diciendo Mariano entonces claramente también el cumplidor lo tendrías que premiar de alguna manera con alguna baja de un gravamen o exenoración o reducción algo hay incluido en la norma pero entiendo que tendría que ser más como más gratificante porque si no termina pasando lo que estamos conversando Mariano no sé que es difícil yo lo hablé inclusive con algunos senadores porque le decía bueno está bien ¿por qué no lo hacen conjuntamente? porque no te blanquea porque el blanqueo dice che me estás pidiendo que yo blanquee mi plata que nunca el Estado también es muy difícil que te la logre descubrir porque a ver nadie va en cana por evadir impuestos a la Argentina vos vas en Estados Unidos o en Europa o en cualquier otro país del mundo y realmente vas preso y no solo evas grandes evasores siempre se va el caso de Al Capone que mató a todo el mundo y terminó siendo preso por no pagar impuestos todos los que conocemos yo tengo varios amigos y familiares que no pagan impuestos no 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 digo en Estados Unidos por ejemplo y en otros países en Inglaterra la factura no es muy normal no es que vos tenés que ir a pedir una factura y vos y es muy raro que te vayan a auditar es muy raro viste que se llaman inspectores del tesoro son muy conocidos ahora es muy raro si te enganchan vas en cana si te enganchan vas en cana es como es como el pagar o no el abono del subte viste que es muy resolvado bueno hoy hoy tenemos una discusión muy fuerte con este tema con el señor del tabaco que parece las últimas horas en formación de Clarín que trataría de burlar no que ya las burló pero trataría de burlar si es que se le impone el impuesto él tiene un amparo tiene un amparo y burló durante cuatro años no pagó los impuestos que repito hay un tema ahí que puede tener algo de racionalidad porque lo que le obligan lo conocen muy bien Guillermo probablemente que lo que le obligan a los productores locales es pagar un porcentaje de la marca del cigarrillo que más vende la marca de cigarrillo que más vende la Argentina es Malboro que son de las grandes multinacionales norteamericanas las tabacaleras entonces aún acordate que el senador salteño nos dijo que no hay jugador chico en este juego es cierto ¿por qué? porque cuando este señor tabaco para evitar pagar esos impuestos ¿qué hizo? compró todo lo que había la gran Cristóbal López Cristóbal López le pasó exactamente lo mismo dejó de pagar inclusive también cuestiones de sus propios trabajadores y terminó con esa plata que se ahorraba de pagarle al Estado comprar sus competencias es efectivamente lo que sucedió ahora lo que te remarco es si va a haber algún tipo de que vos estás ahí y hablás como asesor con varios senadores va a haber algún tipo de modificación al paquete fiscal que imagino será tu expertise y sobre todo eso lo que te remarco porque la información es que mañana podría haber dictamen mañana jueves podría haber dictamen para que la semana que viene sea votado después va a volver a diputar de un trámite muy exprés se va a votar con las modificaciones con las modificaciones que vienen del Senado lo que se está negociando es que modifiquemos salga finalmente el dictamen primero y después obviamente la ley la segunda media sanción vuelva a diputados y rápidamente se termine votando esto es lo que tenés vos Guillermo sí o sea hay y uno de los aspectos álgidos creo que más que por el lado del blanqueo es por la parte de impuesto a las ganancias entre provincias del norte y provincias del sur para fijar dónde se empieza o cuál es el monto a partir del cual se empieza a aplicar el impuesto entonces desde ese lugar va a haber una modificación creo que a nivel y los comentarios que tengo es a nivel no tanto de monotributos pero sí en ganancias va a haber una puja entre las provincias del norte y el sur porque el norte de alguna manera tiene menos contribuyentes pero necesita más fondos y en el sur los sueldos en definitiva son más altos y tendrían que pagar impuestos a las ganancias entonces hay una suerte de disputa entre los gobernadores de norte y sur y también obviamente desde la faz política para quedar bien con sus electores en definitiva no y eso no es una distorsión ahora hablando de cuestiones que son y está bueno para debatirlo porque lo que vamos a ver en la Argentina es una cosa que nunca sucedió nunca pasó vamos a ver en la Argentina probablemente una ley que va a salir con la modificación lo que remarca bien Guillermo es la cuarta categoría la cuarta categoría ¿cuál es? el piso desde cuándo vas a empezar a pagar correcto lo que piden los gobernadores de la Patagonia que eran 1.800.008 y 2.2 como topes lo que piden los patagónicos que sea a partir de 2.5 ¿no? y obviamente lo que quieren los gobernadores del norte que necesitan fondos siga con esta misma ley lo que vamos a ver probablemente la Argentina una cosa que nunca pasó en la historia es que hay una parte de la Argentina que sea beneficiada pero puede y otra discriminada sí, sí sea discriminada o sea vos vas al norte vos vas al norte y ganás 1.800 y pagás y vos vas al sur y ganás 2 millones y no pagás es cierto que cuál es la racionalidad de eso es que en el sur se vive es más caro que en el norte pero también es verdad donde está la solidaridad nos volvemos locos hablando del progresismo porque siempre me enseñaron a mí en este país progresista que así le fue ¿no? diciendo che bueno pero entonces estamos en la capital a los ricos vamos a dejar que paguen menos impuestos pero va a haber un impuesto va a haber un impuesto para todos igual idéntico no el impuesto va a ser para todos claro pero van a pagar va a tocar de una manera u otra van a pagar mucho más los pobres escuchá esto van a pagar más las provincias pobres que las provincias ricas patagónicas Guillermo ¿esto es así o no? quizá estoy equivocado bueno María te tengo una noticia para darte hoy el sistema tributario argentino atenta contra las clases bajas hoy es totalmente regresivo y el primer impuesto que te lo genera es el impuesto a valor agregado que es el impuesto que más recaudación genera en el país o sea vos tenés impuesto a valor agregado con un 36% de recaudación sobre el total el siguiente es el impuesto a las ganancias 10 puntos abajo 26 puntos o sea estás hablando de una diferencia considerable si una persona no llega a fin de mes o sea hay un 20% que se lo sacó el IVA no es un tema menor o sea y acá no importa color de partido político desde siempre la Argentina tuvo un sistema tributario donde el impuesto a valor agregado era el que más le aportaba en recaudación 36% ganancias que tendría que ser el impuesto que más se recauda porque es uno de los impuestos que tienen que contribuir más las empresas y a su vez a nivel de las personas si está bien diseñado tendría que ser justo fíjate que lo que termina pasando en la práctica es que es el segundo y 10 puntos abajo es mucha la diferencia de la recaudación entonces ahí es donde uno dice todo bárbaro pero el sistema tributario argentino atenta contra las clases bajas después que se puede decir lo que se quiere decir pero eso es dato o sea si una persona llega pone que necesita 100 pesos para vivir y gana 100 pesos puede consumir solo 80 porque 20 lo tuvo que pagar en Higo sin duda también es cierto que ahí hay un tema hoy me lo explicaban porque alguien propuso que diga bueno ganancias porque es un tema político más que económico es económico porque es un tema de fondos los del norte necesitan que sea ganancias bajas o sea que más gente paga ganancias porque es coparticipable los de la Patagonia a pesar de que los gobernadores puedan recibir más plata dicen no mis votantes me van a putear porque nuestros sueldos son más altos es cierto que es más es más caro vivir en el sur también es verdad que cuando vos ves la pobreza estructurada en la Argentina es incomparable la pobreza del norte del NOA del NOE con la pobreza de la Patagonia hay un tema Mariano disculpame que te interrumpí el impuesto a las ganancias en efecto tendría que provenir más de la actividad económica de derivar a las empresas pero no porque le subís la alícuota la alícuota del impuesto a las ganancias para ser competitivo Argentina tendría que estar mucho más abajo del 35% lo que vos tendrías que tener es una base de recaudación mucho más grande eso es decir Argentina tiene que generar mayor riqueza principalmente a través de las empresas para que ellas sean las que dan una recaudación importante en Estados Unidos el IVA lo cobran las provincias no lo cobra la nación acá lo cobra la nación y después se distribuye pero tendría que ser un impuesto local de las provincias sin duda y además lo interesante en Estados Unidos no digo que esto se pueda trasladar porque también es verdad que vos decís bueno hagamos una cosa bajemos o que los sueldos que se cobran en la Patagonia sean quizás más privilegiados sean beneficiados subiendo el piso en la Patagonia y bajemos del IVA a la del norte te voy a decir una cosa que se dijo muy extraña todo es parche es extraño pero vos le bajás el IVA y es cierto que a veces quizás se lo come el comerciante que también está pasando mal no es que va a trasladar porque el gran tema del IVA es que vos eso se lo trasladás o no de acuerdo al consumidor la gente quizás no se da cuenta que se bajó subió si se lo come algún intermediario Guillermo por eso es bueno poner de manifiesto cuánto la persona está pagando de IVA porque ponele ahí determinados productos como decir la leche que en una última etapa la tenés exenta para ese consumidor final cuando no tiene aditivos y lo mismo sucede con el pan el agua o sea no bajó los precios o sea hiciste un refuerzo fiscal y no mejoraron el precio o sea la gente no se vio beneficiada se beneficiaron los comerciantes o el distribuidor etcétera o no le das la capacidad a la persona para elegir con qué producto paga menos impuestos porque lo que ven es el precio entonces después puede ser que una leche con aditivos suba un poquito más el precio y termina dejando tal vez más utilidad para otros como que vos tenés que sincerar en la gente mostrarles cuánto está pagando impuestos hay impuestos que no lo sí por favor Fernando no no dejame preguntarte lo siguiente porque se nos va a ir el programa después tenemos otros invitados y a mí me sorprendió que el fondo monetario por intermedio de la vocera y no el gobierno argentino por intermedio de su ministro de economía su jefe de gabinete anunciaran hechos que tienen que ver con la economía argentina que son laudatorios ¿sí? Yul Cossack es la vocera del fondo y dijo la economía va a crecer en el segundo semestre ¿puede ser eso? esperemos que suceda Fernando pero como están dadas las cosas porque te voy a hacer tres o cuatro interrogantes eso puede ser como están dadas la economía hoy ¿puede crecer en el segundo semestre? Mirá lo tomo hasta como una esperanza y augurio porque la verdad no estamos en una situación ¿viste? buena económica entonces a veces cuesta uno el pronóstico entiendo que debería ser para mejor porque si ves para peor vamos a estar complicados bien auguro que suceda eso Fernando segundo tema dice la vocera del fondo que va a haber libre competencia de monedas entre el dólar y el peso ¿nos beneficia? ¿nos perjudica? cuanto menos mirá cuanto un Estado menos interviene en las cosas en la actividad económica es lo mejor que puede suceder o sea el Estado tiene que entrar intervenir y salir rápidamente de la intervención tiene que acortar plazos pero no tiene que fijar cosas de manera perpetua la economía es lo más parecido a la naturaleza vos no podés frenar de que salga el sol de que deje de llover en la economía sucede lo mismo cuando vos querés buscar lo opuesto a lo que manda la naturaleza tenés que hacer demasiados esfuerzos y es muy costoso también es cierto también es cierto Fernando digo para un lado y el otro Guillermo perdón que también es cierto porque el Estado quizá podría entrar si hay como entró por ejemplo en las medicinas prepagas si hay algún tipo de de cartelización si hay algún tipo de monopolio o oligopolio inclusive hay otros que no mi ley te dice que no que básicamente o decía que no decía que todo debería ser como vos remarcás el propio mercado va buscando sus equilibrios la distorsión obviamente también que hay en la distribución del ingreso el Estado podría intervenir obvio con sensatez obvio con sensatez dice dice la señora Cossack que es un hito haber conseguido superar el fiscal en un trimestre luego de 16 años igual dejame una cosa antes que bueno pero yo estoy contando lo que dice pero vos estás re sal estás estoy dando una información nada más si estoy consultando a alguien que es especialista me pongo del otro lado y para pelearte un poquitito pero no me pelees dejame consultar a un especialista y después el FMI que el FMI ha dicho también muchísimas otras cosas bueno pero ahora está diciendo no se han cumplido está bien correcto está bien esta es una información de último momento te voy a decir en qué lugar permití un minutito nada más esta es una cuestión personal me lo va a decir en qué lugar de Clarín del rol de Clarín está en la página está como cuarta nota sí está la cuarta nota sí Clarín lo pone destacado la Nación lo pone destacado y él me prohíbe preguntarte realmente porque él piensa lo contrario yo también creo que el fondo fue y vino primero fue muy muy duro y no le no le importó la situación social de la Argentina y en este informe sí le importa la situación social de la Argentina ¿es un hito haber conseguido en un trimestre en 16 años superávit fiscal? es bueno María ahí Fernando una cuestión es bueno siempre y lo mismo que pasaría en una familia una familia no puede estar de manera permanente endeudándose endeudándose pidiendo plata en un momento tenés que poner la casa en orden y sincerar es decir hasta esto puedo gastar y el resto lo tengo que diferir eso es un estado es una suerte de familia o sea hace falta un orden puede ser que en un determinado momento necesites que el estado intervenga y tal vez salir de ese superávit o generar un déficit para en un ejemplo en un corto plazo tener un déficit para motorizar la economía eso puede ser el estado tiene que intervenir a veces en la economía sí pero no tiene que actuar de manera dirigista no tiene que estar interviniendo permanentemente eso ya está comprobado y también en la historia lo que sucede es que siempre hay un péndulo entre un estado chico o un estado grande ahora lo que la ciudadanía buscó es un estado más chico en donde le permita de alguna manera definir más cada individuo lo que quiera hacer con su plata cuando vos tenés un estado grande el estado entra muy fuerte en tu bolsillo te saca muchos billetes y no te da capacidad de decisión en qué lo querés gastar un estado más chico te permite que tendrían que quedar más billetes en el bolsillo y definir vos qué querés gastar más que alguien que está dentro del estado por así decirlo bien por supuesto que un punto es el de que garantice el gobierno la asistencia social cosa que viene haciendo desde hace algún tiempo en otro dice que va a caer la Argentina económicamente un 2.8 pero que en el 2025 va a crecer en un 5 recuperaría el 2.8 perdido y ganaría un par de puntos en el 2025 ¿puede darse eso mirando al futuro ustedes que tienen todos los papeles? en principio sí y acá lo más importante es que la dirigencia política Fernando lo que tiene que buscar es dar certeza y previsibilidad si vos das esas variables aún en un contexto malo las inversiones les interesan las cosas ordenadas vos no podés un funcionario de una compañía un dueño no va a estar invirtiendo plata en un lugar donde no sabe lo que va a pasar cuando vos das certeza previsibilidad automáticamente permitís que la gente haga una proyección de una actividad y diga bueno voy a invertir y asociado un crecimiento económico como el blanqueo se lo está haciendo de muy larga aplicación o sea puede optarse hasta en 2025 julio 2025 es una posibilidad de que el blanqueo sea más exitoso porque cuando en definitiva la economía empieza a crecer la gente está más incentivada de entrar en un blanqueo cuando una economía está mal o viene en crisis o viene cayendo la gente no entra a los blanqueos porque nadie va a querer exponer su patrimonio bien y la última dice desbloquear las barreras a las inversiones pide que eso haga el gobierno argentino seguramente con la ayuda de los senadores los diputados que son los que resuelven en estas cuestiones en ese punto me parece que tienen razón la Argentina necesita que vengan a invertir que inviertan los argentinos que quieran arriesgar y que inviertan los extranjeros que crean en la Argentina totalmente y te digo más hay acuerdo de protección recíproca de inversiones pero parecería ser que Argentina no los tiene tan a flor de piel pero que existen ya están todos hay muchos suscriptos Fernando es una larga lista de acuerdos de protección recíproca de inversiones pero como que a veces nos cuesta eso es llevarlos a la práctica y de hecho hay antecedentes en materia de la Corte Suprema de Justicia de Nación hay un caso muy emblemático en el 2002 donde se puso de manifiesto la existencia de estos convenios bien Guillermo no sé si alguna pregunta no, no, no tengo información de la AFI que es la Administración Federal de Impuestos pero no tiene nada que ver con Guillermo así si querés despedirlo porque hay un tema importante últimamente bien, muy bien Guillermo te agradecemos mucho bueno, muchísimas gracias gracias y que a disposición de ustedes que sigan muy bien bien con información que el gobierno va finalmente a echar a la jefa de la aduana que se llama Ludovico Rosana Ludovico que venía de la gestión anterior muy masista masista alguien que la puso en su lugar Michel que fue el anterior jefe de la aduana alguien también bastante polémico porque el gobierno de Milley dicen muchos a través de Caputo con un acuerdo que habría habido con la gente de Sergio Massa quedó toda la estructura vieja de la aduana muy sospechado muy en realidad acusaciones cruzadas y presentaciones en la justicia de cobrar sobornos para dejar entrar barcos sobre todo en el tema de la aduana y la propia Rosana Ludovico que sigue siendo doctora de la aduana y es probablemente que en estas próximas horas sea desplazada de su cargo recibió un préstamo de una empresa que trabaja en la aduana que inclusive fue denunciada en la aduana por cuestiones ilegales un préstamo de 250 mil dólares que usó Ludovico para comprarse una casa pero el motivo de la salida de esta señora es porque no gestionaba bien o por este básicamente este hecho fue por el crédito por el crédito recibido es un crédito que recibe de una empresa un préstamo que recibe de una empresa rarísimo le prestaban 250 mil dólares una empresa obviamente que trabaja en la aduana que necesita que necesita obviamente la autorización de la propia Ludovico para poder ingresar mercadería importada y que lo que se está investigando ahora o en realidad tomando la decisión en estas horas es que el gobierno nacional estaría echando repito a Rosana Ludovico que es una funcionaria que llegó a ese cargo a raíz de lo que era la gestión anterior de Sergio Massa al frente de ese organismo bien vos querías hablar de la jueza que hoy finalmente terminó renunciando ante la presión me parece no solo del caso del hecho sino también de un acoso periodístico que sufrió y que no pudo soslayar ni eludir ni gambetear se llama Norma Abate Musicelli que es una jueza civil y comercial de Minas que es un pueblo de La Rioja la jueza fue filmada por una persona que tenía ahí la estamos viendo y gracias a la producción tenía que hacer los papeles de sucesión que son un gran problema en la Argentina la sucesión que es algo muy complejo muy complicado que tiene muchísimos costos y que dependés quizás de una magistrada creo que en la capital es en el único lugar donde no se paga no estoy diciendo otra cosa en todos lados esta jueza que estamos hablando que me encanta cuando la pueden enganchar de esta manera porque todos sabemos la corrupción que hay en la justicia que es como un policía que trabaja con los ladrones es lo mismo que es doblemente grave que una jueza por una asociación que estamos hablando de una casa que había heredado del padre una señora que estaba sin trabajo con muchísimas deudas que finalmente va a verla a esta jueza tenía un cargo a nivel nacional en una asociación de magistradas eso es lo que dice no me lo pueden confirmar finalmente si tenía efectivamente ese cargo pero lo que sí hay que esta jueza Musecelli fue filmada filmada por esta misma señora que repito una señora que estaba alquilando que necesitaba de esa vivienda que era la asociación para poder venderla y vivir un poco mejor de lo que vivía que estaba llena de deudas con cuatro hijos la señora la filma y la ves a esta jueza que le pide o le escribe en realidad en una hoja un ocho ese ocho y dice esto es para mí se escucha en el audio y en la filmación o sea le estaba pidiendo ocho millones de pesos ocho mil dólares para firmarle la asociación un equipo del canal 13 la va a buscar al estacionamiento del propio juzgado ahí en Minas repito en La Rioja y le pide información y sobre todo algún tipo de explicación con eso se enoja la jueza y le pregunta al camarógrafo que le trata en varios momentos manotearle la cámara para que no la filme pensá en tus hijos le dice la jueza esto está todo filmado todo lo pueden ver en redes sociales si lo vimos y lo interesante es que la jueza hoy esto fue ayer o en la semana hoy la jueza presentó la renuncia después de la filmación después de la filmación que le hizo obviamente la que necesitaba la sucesión no 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 la filmación que necesitaba la sucesión después fue lo de Tena estamos viendo esta misma jueza repito me encanta decir bien el apellido Masuchelli Masuchelli recuérdenlo porque esta jueza es muy importante en lo que es la provincia de La Rioja y hoy presentó la renuncia pero le rechazaron la renuncia porque si ella presenta es lo que quiso hacer Ollarbide cuando vos presentás la renuncia magistrado en estas circunstancias obvio que quiso presentar la renuncia porque estaba hasta las manos porque había sido filmada por la propia denunciante y además también terminó amenazando al periodista que le iba a preguntar por esa misma filmación ella renuncia para poder cobrar después la jubilación de privilegio que más se impidieron y Ollarbide quiso hacer lo mismo a nivel nacional que se impidieron porque va al jury entonces lo que va a hacer es no le permitieron la denuncia la suspendieron en el cargo sin goce de sueldo va a ir a jury esta jueza y ahí sí cuando la condenas en un jury no tiene ella la posibilidad de poder jubilarse como magistrada que es una jubilación de privilegio y yo pregunto esto cuando venía con el auto después del diario un día de locos pero y por qué Boudou sigue cobrando ahora por ejemplo Boudou está cobrando 9.500.000 pesos de jubilación por mes por ser vicepresidente es contra condenada estuvo en Cana ¿por qué a Boudou no se le puede sacar la jubilación viejo? Cristina Kirchner que está condenada en una de las tantas causas obviamente uno tiene que esperar en este sistema argentino para mí rarísimo ella está en primera instancia condenada segunda instancia y ahora falta la Corte Suprema de Justicia que ya con segunda instancia debería ser lo que los jueces en segunda instancia tiene que determinar todavía avalarlo de la primera instancia no solo la va a terminar haciendo sino que en segunda instancia lo que va a hacer es aumentarle la pena aumentarle la pena a 12 probablemente pero sin meternos en futurología lo que sucede es lo mismo para los políticos un político como Boudou que fue ratificada su sentencia en todas las cámaras argentinas ¿por qué sigue recibiendo su jubilación? está claro que era un corrupto vos seguís pagándole una jubilación de privilegio que no es lo que aportó Boudou recordemos porque Boudou estuvo como vicepresidente cuatro años no es lo que aportó no es lo que le corresponde por haber aportado si querés dejale lo que corresponde por haber aportado pero no le des la de privilegio bueno lo que va a tener que hacer en mi ley es tener memoria porque él dijo que iba a terminar con todas las jubilaciones de privilegio entonces si recupera la memoria mi ley en un momento determinado va a recordar aquel discurso aquellas promesas televisivas y terminará con estos privilegios si mi ley que está viajando ahora está haciendo las valijas para irse otra vez de viaje a España va a reunirse con Santiago Bascal como hablamos de una cosa hablamos de otra y con líderes de la derecha europea no me voy a cansar de decirlo esto también basta a ver el presidente tiene que ir a todas las reuniones internacionales que hay de su ideología política tiene que ir a todo tiene que ir a Estados Unidos tiene que ir a Dinamarca tiene que ir a Dinamarca finalmente no fue porque tiene que ir a Europa tiene que ir obviamente vos sabés que el presidente cuando sale tiene que pedir permiso no lo sé pero tiene que ir ahora va a Vox no solo eso perdóname está haciendo las valijas porque se va el sábado y domingo se va mañana presenta el libro en un diario muy importante de España el diario La Razón de España la Argentina no está a ver señor presidente con todo respeto a quien conozco no está la Argentina para que usted vaya a presentarse el libro a Madrid su libro personal no está y se va con el avión presidencial que usted dijo que iba a vender está bien le dijeron después de que era peligroso viajar basta eso no es transformar a Argentina usted nos está pidiendo realmente un esfuerzo enorme a muchísima gente que está muy empobrecida y mucho más empobrecida ahora de lo que dejó el desastroso gobierno me parece un discurso populista el tuyo no, no es populismo populista absolutamente populista basta de estos viajes a esas reuniones que a usted les interesa pero no les interesa el país usted vaya a Vox vos lo que tenés que entender es lo siguiente vos votaste en una elección senadores y diputados el presidente para salir no lo votamos para esto pero perdón no sé qué me está diciendo esto que el presidente para salir tiene que pedir permiso al parlamento el parlamento se lo da y el presidente sale seguramente se va en el nuevo avión presidencial que él dijo que lo iba a vender no lo vendió se va repito es la quinta vez en cinco meses quinta vez que va a reuniones de su ideología que son reuniones de extrema derecha todos de extrema derecha ¿estás vos en contra de la extrema derecha? sí primero no me gusta extrema derecha aún así aunque sea extrema izquierda peor todavía a mí no me gusta ahora lo que estoy remarcando es no está el país para que vaya esas cosas personales una vez está bien dos veces viejo basta pareces pareces un vocero del partido socialista español que dice que Vox que dice que Vox es un partido de extrema derecha no 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 quiero repetirte que vos repetís lo que dicen los partidarios del PSOE en España nosotros hicimos la investigación no me dejás terminar el diario Clarín no me dejás terminar nunca se lo hacía llevar por avión al sur pero no me dejás terminar no me dejás terminar una cosa a la otra hay que decir a vos te parece bien que el presidente vaya cinco veces el presidente si lo votó lo votó el 56% de los argentinos ah puede hacer lo que quiera una amplia mayoría si él determina que este no no si este vos sabés que no si el primero que le dijo que nos estaba macaneando soy yo el primero que se lo dijo vos no te animabas si se lo dije yo que me macanea si me macanea así que yo no soy felpudo digo si el presidente determina que esta es una reunión importante para los argentinos porque allí va a conseguir alianzas se le pedirá en el futuro rendición de cuentas y eso va a pasar el año que viene el año que viene la gente va a tener la posibilidad porque vos querés utilizar un sistema que realmente no pasa en ninguna parte del mundo si que pasa no cual el que un ciudadano le diga usted presidente se tiene que quedar encerrado en la quinta presidencial de Olivos todo el día renuncia eso es un extremo renuncian ningún presidente en un país serio ningún presidente en un país serio hace lo que hace mi ley cinco viajes cinco viajes quinto meses para presentar a reuniones lo único que te voy a pedir para que te voy a decir lo siguiente te voy a decir lo siguiente te voy a dar tiempo porque vos sos un estudioso y un buen investigador seguí a los presidentes o primeros ministros de los gobiernos europeos ¿sí? que viajan en una semana tres o cuatro veces a Bruselas ¿sí? y ahí se reúnen no solamente con los porque no son parlamentaristas europeos ellos se reúnen con líderes europeos ¿quiénes son esos líderes europeos con los que se reúnen? yo te voy a refutar ahora ya en este momento mi ley fue a Israel no, no, pero no me cuentes no me cuentes eso vos me decís que es el único Europa se fue a Estados Unidos pero perdóname cuando vos me contás cuando vos ni se junta con los primeros mandatarios no está bien pero la Argentina no está en ese momento no somos Suiza y ningún presidente lo hace eso que es de mi ley es de un país bananero vuelvo a repetir eso es lo que yo creo no estás contándole a la gente con precisión las cosas que pasan en Europa cuando sigas la vida de cualquiera de los presidentes de Pedro Sánchez de Macron de Scholz o primeros ministros vas a ver que ellos van a reunirse con partidarios de los bueno lo que pasa que hay elecciones del Parlamento Europeo dentro de poco se reúnen en Bruselas o en Alemania o en Francia los presidentes de los partidos que son en este caso de izquierda ¿sí? como se reúnen los partidarios de los partidos de derecha esto es una cosa común es infrecuente lo que sí entiendo es que vos estés preocupada porque la Argentina está dañada económicamente yo también lo estoy ahora yo no yo lo yo lo voté al presidente yo lo voté al presidente no para armarle perdón no 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 pero no ves que no me dejas hablar pero el que grita no tiene razón el que grita no tiene razón lo que decís la cumbre de Vox no va a un presidente no va a ningún presidente que no no hay presidente de derecha no no hay presidente el único presidente del mundo que va a la cumbre de Vox el único es el argentino que es el que peor está en la inflación del mundo no está bien somos bananeros no es lo que decís vos ningún presidente de historia hay un montón de derechistas no va ni Trump ni que no es presidente no van pero si vos decís que fue a una reunión en Estados Unidos para visitar a Trump que no es presidente y no lo vi a Biden pero es un tema ideológico se va no pero Biden sabés que pasa que por ahora no nos da bola una cuestión de su religión después se va a Miami a visitar la tumba tiene todo el derecho pero tiene el derecho o no esto es lo que no entiendo bueno pará parémosle acá porque tenemos un invitado y no quiero que se demore más nos piden que nos pedimos pero lo hicimos en serio igual no no yo estoy en desacuerdo porque yo no lo voté al presidente porque yo lo voté al presidente para dictarle la agenda yo no soy quien para dictarle la agenda lo voté porque él prometió una serie de medidas de hechos salir de una situación asfixiante en la que estábamos y él tiene su camino después tendrá que rendirme cuenta del año que viene cuando vaya a votar otra vez y diré la verdad me mintió me macaneó como he dicho varias veces acá no cumplió no respetó estos son temas absolutamente menores propios del populismo que ejerce el señor en este programa nada más listo bueno así como habló él tengo que hablar ahí está muy bien Nicolás Schick es abogado civil y laboral bien y ha tenido charlamos con él en la radio me acuerdo te agradezco porque ¿qué pasó? chocaron dos trenes y no fue una tragedia pero hubo 100 heridos y todavía alguno debe estar bastante mal ¿sí? seriamente herido o complicado quizás y se terminó el tema se consultó a dos o tres funcionarios salieron diciendo que el material es viejo que ellos están hace un mes y medio y el tema se olvida rápidamente lo que sí quiero preguntarte si sabés porque sos especialista y has tratado mucho de estos temas si algunos de los temas que en ese momento se señalaron como los que produjeron el accidente por ejemplo el robo de cables la falta de capacitación el desinterés la falta de rigor de algunos funcionarios de los ferrocarriles se subsanaron o no o es una tragedia más damos vuelta a la página y esperemos el próximo accidente da la impresión que es lo último a mencionar porque efectivamente de viernes a lunes hubo una información brutal de todo lo sucedido y ahora insólitamente desaparece las causas todavía no están determinadas más allá de lo que se supone van a surgir en la investigación penal que se está haciendo con las pericias los testigos ¿pero cuánto dura eso? lo que sea necesario no hay un plazo porque digamos lo que sea necesario pero sí pero hay hay un digamos tenemos un término más o menos hay una medida histórica en función no en función de lo que resuelvan los peritos que están interviniendo si vos me decís cuál sería el plazo razonable y esto en 20 días por ahí ya tendrían 20 días un mes tendrían que tener por lo menos la pericia presentada ¿los peritos son independientes o los peritos dependen de facutarriles? claro tenés peritos oficiales que surgen del sorteo del juzgado que son parte de la nómina del juzgado que los designa el juez porque yo escuchaba dirigentes sindicales que dicen nosotros tenemos nuestros peritos y vamos a mandarlos se puede hacer porque son peritos de parte que es un derecho es un derecho que tienen por supuesto los peritos se presenten en la causa exactamente cada uno va a defender su interés lo que sea sea querellante sea denunciado va a defender su posición con digamos gente especializada en este caso para poder aportar los peritos tiene que ser si no estás en la causa un gremio el gremio de la fraternidad por ejemplo que hablamos con ellos o el deshace yo no me acuerdo si la fraternidad o el otro nos decía que ellos iban a tratar de que el juez les permita ser querellante querellante básicamente para la gente no entiende es para aportar pruebas yo presento para aportar pruebas no para ver obviamente que te permite todo el mundo quiere ser todo el mundo que medianamente está implicado en un hecho quiere ser querellante para poder ver qué pasa en la causa para poder intervenir en la causa verla por ejemplo ¿hay personas denunciadas imputadas? hay personas denunciadas imputadas pero acá hay que dividir dos cosas por un lado está lo que estamos mencionando la responsabilidad penal la otra es la responsabilidad civil que es la que le corresponde a cada uno de los pasajeros que fueron afectados mientras eran transportados entonces la responsabilidad penal va por un lado a determinar cómo fue el accidente qué dicen los informes ferroviarios de todos los peritos que intervienen testimonios etcétera y después puede haber una condena en este caso la carátula fue estrago culposo doloso y ahí quedó pero dame un segundo hay fiscal un fiscal y hay un juez vos me decís que ellos ya denunciaron o imputaron a determinadas personas por supuesto que hay denunciados ¿quiénes son los maquinistas? están los maquinistas está la empresa fundamentalmente y está el presidente de la empresa recordemos el presidente de la empresa también la causa no la vi pero ya asumo que eso está no intervengo no me presenté en la causa penal pero yo tengo muy claro la cuestión civil que es ya entrando en lo que es la reparación de la gente ¿vos aquí representás? ¿vos representás a gente? no, no, no yo por el momento no estoy interviniendo me han consultado pero la causa está todo muy reciente no hubo accidentes no hubo lesiones digamos de magnitud ni muerte sería la empresa o el Estado y esto te lo llevo al otro lado lo que pasó en 11 sin conocer no me acuerdo el tema civil ¿cómo terminó? ¿quién le terminó pagando? para hablar rápido ¿quién le terminó pagando a los familiares de las víctimas? las víctimas muertas o las otras o los heridos las compañías seguras acá tenés una ah tenés una compañía segura por supuesto hablando de los brokers ¿viste los brokers ferroleros? es decir que perdón es decir el Estado concesiona las líneas que después se las saca ¿no? como pasó perdón no digo para entender el Estado concesiona las líneas esta estaba concesionada cuando hay una demanda la demanda aquellos que se vieron perjudicados la hacen contra todos y finalmente termina pagando el seguro no el tema es así cuando uno tiene una acción vamos a suponer desde el punto de vista del dañado del damnificado directo que es el que viajaba uno de los accidentados se quebró una pierna exacto va contra la empresa y ahora te voy a explicar otra variable también pero en principio si es pasajero va contra la empresa que es la titular del ramal ferroviario y automáticamente aparece la compañía seguro que la citan en garantía obviamente para eso están después están las pólizas etcétera pero hay otra cosa más en este caso el accidente fue a las 10 y media de la mañana entonces había mucha gente que iba o venía a trabajar en ese caso también hay una responsabilidad de la RT que justamente es lo que se llama un accidente in itinere que cubre el trayecto desde el umbral de la casa del trabajador hasta el trabajo sea de ida o sea de vuelta entonces ahí también hay otro escenario que nace en donde interviene la seguridad por cada uno de los trabajadores que estaba arriba del tren o los trabajadores la gente que iba la gente trabajadores o no quizás hay gente que estaba paseando no porque no gente que estaba paseando no tiene RT exacto estamos hablando al RT la cobertura de riesgo de trabajo entonces en ese caso sí hay además una es lo que se llama una responsabilidad de RT hay unas prestaciones eso está tipificado disculpame es una sí sí es la ley de riesgo de trabajo total por eso entonces tienen las prestaciones dinerarias que en ese caso le tiene que dar todos los servicios de recuperación de asistencia de devolución médica a su afiliado digamos al que representa no la obra social no los hospitales públicos y a su vez después de acuerdo al daño del EQD le tiene que pagar una indemnización que son las prestaciones dinerarias Nicolás sí no 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 termina no no y además esa persona que está yendo a trabajar o volviendo si no puede trabajar no puede ir al trabajo tiene que ir a internada o durante cuatro o cinco meses no puede reincorporarse a partir del décimo día del accidente la RT le paga el salario es lo que se llama incapacidad la buena es interesante esto Fernando y el que no es un trabajador primero lo que yo tengo entendido que si yo voy si yo hubiese estado arriba del tren lo podemos hablar quizás con un poquitito más de soltura porque no hubo fallecidos afortunadamente y hubiese tenido algún accidente tengo una RT que me debería cubrir por mi trabajo que yo cumbre si yo no soy trabajador y además también si yo tengo si yo también puedo ir contra el estado si lo que te quiero decir y que pasa para los que no tienen trabajo me dejas pasarle una noticia a él 42 0 a 0 ahí está muy bien estás jugando Racing ahora porque eres un recontra fanático y la verdad que es un mérito que esté acá con nosotros lo estoy viendo acá bien ah lo estás viendo ah bueno está sufriendo está peor está peor ven contestale entonces no básicamente te lo voy a hacer un poco más gráfico la persona cuando sube al tren sube a través en teoría paga un ticket cuando paga el ticket nace una relación de consumo esa relación de consumo que obliga a que la persona que sube al tren sana tiene ya el destino sana si en el medio pasa algo es responsabilidad del tren salvo que haya un factor de un tercero por el cual no pueda responder por ejemplo ¿el maquinista no es un tercero? no 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 ahí hay una o sea la aseguradora estamos superando la etapa técnica ¿sí? nos hemos enterado sí sí, decime no que eso digamos hay dos cuestiones por un lado está la relación de consumo del pasajero que pagó el ticket y toma un servicio por el cual la empresa tiene la obligación de llevarlo indemne hasta el lugar de destino después está la responsabilidad civil que son los daños y perjuicios gente damnificada directamente por el hecho que acá ya te digo tenés el daño psicológico indiscutido gente que pudo haber visto la muerte que sufrió por X motivo le pudo impactar más fuerte menos ¿el daño físico? el daño físico que es en función de la incapacidad que pueda determinar un médico después de una examinación tenés el daño moral que es toda toda la parte del sufrimiento la cuestión digamos del malestar y justamente la aproximación a la muerte que te impacta de una manera que te puede quedar grabado para siempre y finalmente y acá te traigo una cuestión te diría más novedosa pero de acuerdo a la magnitud del daño y la cantidad de gente involucrada y digamos la violación tan evidente y flagrante de las normativas de seguridad y higiene el daño punitivo el daño punitivo es una figura del derecho norteamericano que busca sancionar por fuera de lo que es un daño y perjuicio normal tradicional que se conoce en la justicia es un daño con una sanción económica ejemplificadora es decir quiere mostrar al mercado que si vuelve con una condena lo suficientemente dura que si eso vuelve a pasar en otro ramal o en otra le va a pasar lo mismo por ejemplo igual si te está escuchando alguien que es o del gobierno ni que habló obviamente de la empresa te va a decir otra vez la industria del juicio otra vez la industria del juicio acá podemos decir como que nadie fue gravemente herido pero está claro que yo coincido con vos la industria del juicio ha sido perjudicial en muchos casos para la Argentina pero no queda otro pero no queda otro camino que recurrir a un abogado en ese caso te lo digo al revés si vos no condenás severamente este tipo de cuestiones vuelven a pasar no hay forma ¿te piensas en esa idea que se iba a pasar? eso sabía peor todavía es un agravamiento si alguien sabía y puede demostrar que iba a pasar pero están las filmaciones de la gente que se está robando los cables y la empresa lo sabe o sea que era algo previsible si que se robaron los claves no se sabe si fue ahora o hasta inclusive decían que podía haber sido algún tipo de boycott o de cuestión adrede de que hayan robado los cables pero en el subte hace mucho tiempo cuando apenas empezó cuando empezaron las propagandas en los subtes las ratas se comieron todas las se comieron todos los cables entonces tuvieron que cambiar toda la cobertura de los cables de la electricidad con cables de acero la rata se comieron los cables ¿y qué tiene que ver eso? aún así cada dos por tres se le para el subte que tiene que salir y poner por el túnel pero acá hay una responsabilidad de la empresa porque ahí están las normas de seguridad y higiene control, verificación y ahí te voy a llegar a otro lugar que es la plata que reciben en donde se invierten porque bueno decime un segundo el tema de ONCE ¿terminó judicialmente? todo se judicializó hubo muchos casos de diferentes magnitudes pero todavía queda algo pendiente para reparar con las víctimas no lo sé con las víctimas los dirigentes sí porque fueron algunos presos pero yo quiero saber si estos juicios tenían tres helicópteros perdóname quiero saber si estos estas acciones legales que van a iniciar aquellos que se golpearon de distintas maneras como vos contabas ¿tienen que esperar mucho tiempo o tienen que esperar poco tiempo? ¿para qué? para ser resarcidos no, depende eso va a ser en función de cómo se vaya andando la posición de la empresa ¿qué va a ser la empresa? no va a depender de la víctima no, no pero está bien está bien pero digo hay un término medio mira hubo un accidente en Ituzaingó en el año 2016 y terminó cuatro años después ¿te hay un caso concreto? ahí está de eso es un caso concreto extremo como digamos que no es de este ramal el peor ramal que hay en este momento es el Belgrano Norte el Belgrano Norte también es diésel como este el Belgrano Norte tiene digamos una situación que es extremadamente regular en donde los pasajeros o sea los vagones circulan con las puertas abiertas se pueden abrir son automáticas claro se abren y se cierran manualmente entonces vos vas a ir circulando se abren se cierran la gente se baja donde quiere tener robos hay peleas caída tren en movimiento bueno el 21 de junio del 2017 un muchacho que se llamaba Nicolás Solante 17 años candidato a boxeador olímpico estaba llegando a la estación Florida y resulta que además de todas estas irregularidades el ramal Belgrano Norte tiene un solado de un espacio digamos entre el ramal y el andén de 60 centímetros cayó el tren hace un movimiento por cambio de vía cae y lo tritura en el acto eso fue en el 2017 y recién ahora 2017 por eso me preguntabas tiempo 7 años vamos recién ahora la sentencia en primera instancia todavía ni siquiera primera instancia primera instancia ahora eso es porque la justicia es lerda o porque la investigación es muy minuciosa porque en el caso ese te voy a decir que la investigación penal estuvo viciada por mucha intervención de usted de los abogados no 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 que va a ser los abogados un abogado que sea billo no 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 lo que quiere hacer es ralentizar hasta la condena o los fiscales que no hacen lo que tienen que hacer sin duda bueno entonces o sea en este caso hubo modificaciones por ejemplo el accidente que se produjo en un vagón cuando fuimos a hacer la pericia presencial digamos mecánica sobre el vagón se lo habían llevado a un galpón y alteraron todo lo cambiaron todo y además y te voy a decir una cosa más en el año 2003 todos los ramales ferroviarios fueron considerados en estado de emergencia entonces sale el decreto 2075 en donde le asignan una partida de 110 millones de dólares a este ramal del grano norte para hacer el cerramiento de las puertas que sea exactamente que sea electrificación que sean automáticas y no se hizo bueno 110 millones de dólares hizo la presentación está bueno yo lo dejé acá en producción está la foto de Kirchner la foto de Romero presentando el vagón modelo todo bueno uno de los motivos por los cuales Jaime está preso por haberse quedado con esa plata no se invierte nada en materia ferroviaria no hay mantenimiento decime el estado general porque estamos a pocos minutos de terminar el programa el estado general del parque ferroviario el estado general del parque ferroviario es pésimo pésimo sí y además te voy a decir una cosa en el ramal ahí está en el ramal San Martín ¿sabes cuánta gente viaja por año? según según la publicación de la Cámara Nacional esta línea esta línea que tuvo el accidente es la presentación del tren que nunca ocurrió es un tren para el general Belgrano y vos que es el no Belgrano Norte perdón Belgrano Norte que es el que va obviamente ¿cuántas personas viajan? 65 millones de personas viajan por año por año en el San Martín en el San Martín y por día y tenemos trenes que se compraron en el año 2010 y que ya eran viejos en el 2010 por supuesto y te voy a decir una cosa más después la cantidad de accidentes que hay en el San Martín tenés aproximadamente desde el 2005 al 2017 6.000 accidentes en el Belgrano Norte tenés 17.000 accidentes ¿en el año? no, no, no en el año de 2005 al 2017 pero 17.000 accidentes y caídas de tren en movimiento y la gente que la matan arriba de los trenes y hay que hablar de inseguridad no hay seguridad la gente hay mucha gente como no hay control se suicida la gente decime con tu experiencia ¿por qué los distintos gobiernos no se lo toman en serio? fue la guita Fernández dice la chorea no hay mucha gente si ponga plata que se la chorea ahí digamos respondió claramente porque la verdad el tren es algo que por ejemplo en Europa es de excelencia es algo muy muy digamos de primera calidad en Europa en Chile en Chile acaban de presentar un tren creo que a 160 kilómetros por hora una cosa de loco es algo básico que además no genera tanto consumo además también hay un tema que más allá de los subsidios la gente que menos tiene la gente lo pagaría vos si vas hasta yo mismo yo si tuviese un sistema que yo ando en auto porque tengo varios trabajos pero yo perfectamente podría utilizar el servicio ahora si voy a un subte que cada dos por tres tengo un problema de los sindicatos o el subte me deja en el medio de la estación no en el medio en el medio del túnel tengo que ir caminando como pasó en el último mes dos veces dos veces yo ahí decís bueno para qué voy a pagar y bueno es lo que pasó en la Argentina el viejo tema absolutamente bien entonces estas señoras y señores que sufrieron el accidente van a tener que esperar un tiempo largo para ser resarcidos primero de sus heridas morales las curaciones las curaciones las curaciones físicas pero después las acciones se pueden iniciar inmediatamente después hay que ver qué posición tiene la empresa y además te aclaro una cosa había un antecedente más que no se hizo muy público que es que esta empresa trenes argentinos operadores tenía 24 locomotoras fallando desde hace tiempo que se les había vencido el kilometraje que eran bien de esta línea y que tuvieron como no tenían plata para poder mantenerla hicieron una licitación y la ganó una empresa china que se llama CRCC en ese estado estaban o sea que ni siquiera pero la licitación la ganó y llegaron y esto fue en diciembre no sé si llegaron a hacer pero te dieron el estado en que estaba y cuentan otras cosas que estos trenes que eran viejos ya en el 2010 porque los compraron usados muchas veces se descuartizaban acá se desarmaban para reparar otros vagones eso lo vi yo lo presencié en el ramal Belgrano Norte cuando fui a hacer pericias están desguasando todos los van desguasando los diferentes vagones y utilizan eso para colocarlos o sea que no es nuevo sino que lo viejo es reciclado y así están hay un caso por ejemplo una vez que salió en los medios en el ramal Belgrano Norte habían puesto una vía estaba en el aire y le habían puesto pales de madera para sostenerla y el tren pasaba por ahí a esos niveles entonces hay una precariedad y un abandono que bueno esto que sucedió fue un accidente que puede haber sido una tragedia brutal y es evitable o sea no es que no pasó algo digamos súbito que era imprevisible bueno para cerrar Fer a ver la información también es una maravilla en la Argentina hay cosas nos queda un minuto si mañana aumenta el subten ¿sabes cuánto hace mucho que me dejaste el subten? si el mínimo sale hoy el mínimo iba a ser 270 iba a ser el COSPE no 150 eso es el colectivo el COSPE hoy sale 100 no es el COSPE la tarjeta el pase sale 125 pesos ¿sabes a cuánto pasa mañana? no a 574 pesos a partir de mañana el subte de la ciudad de Buenos Aires y a partir del primero ah en Buenos Aires si es el subte el subte de Buenos Aires si a partir del 9 de junio del primero de junio no crees que era en Londres porque como en Londres tienen poder adquisitivo podían aumentarlo de esta manera a partir de mañana si vas en subte 574 pesos y pagabas 125 y no se olvide del aumento no se olvide del aumento de las patentes y de la BL que los muchachos que están en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires alegremente la primera sesión del año si hoy alegremente después de 5 meses de no sesionar aumentaron todo como si esto fuera realmente Londres Nicolás te agradecemos mucho muy gentil por haber estado y luego vamos a seguir el tema para que no quede en el olvido con todo gusto te vamos a molestar seguramente muy amable a ustedes muchas gracias nos vamos con Mariano aquí 0 a 0 0 a 0 0 a 0 bien muchas gracias buenas noches y mañana estamos aquí el último día de la semana a las 6 de la tarde scary no BB F SH 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 ¡Gracias!